Bueno, muchas gracias, un saludo para todos. De verdad que eso es lo que venimos buscando, de que cada partido de preparación sea el crecimiento en general. Es lo que necesitamos, conocernos y lógicamente que cada pieza aporte lo que sabe para el buen funcionamiento del equipo. ¿Qué aportan en defensa, en el trabajo que se tiene que realizar para no recibir gol, jugadores como Hernán Menose, como Franklin Lucena, que son los nuevos en el equipo? Bueno, yo creo que ha sido de gran aporte. Yo creo que que no nos hagan gol depende de cada uno, de cada pieza del equipo, de defender de la mejor manera. Lógicamente los de atrás somos los responsables de que en gran parte no nos hagan gol, pero yo creo que en general todos tenemos que defender de que nuestro arco esté en cero y así vivir con esa intensidad y que nos duela lógicamente cuando nos marcan. ¿Qué conclusión le dejó a usted esta pretemporada? Bueno, que quedaron muchos conceptos prácticamente ya listos, ya ganados para lo que el profe quiere. En los partidos la mayoría hicimos goles, ganamos. Yo creo que es muy importante todo lo que se ha hecho en la pretemporada, llegar de buena forma a la primera fecha y lógicamente apostarle a ser protagonista en el segundo semestre. ¿Qué le dice el primer rival deportivo independiente de Medellín en el estadio Atanasio Girardot? Bueno, rival que estuvo en la final, es un equipo de respeto, pero nosotros pensando siempre en que tenemos la gran oportunidad de revertir todo, de hacer un gran partido y de comenzar con pie derecho. ¿Se le ha ido bien en Medellín? Sí, gracias a Dios he tenido buenos encuentros en Medellín y ojalá esta no sea la excepción. Seguro para el hogar. Nuestro arquero se preocupa por resguardar el arco de tu equipo del alma. Ahora tu equipo del alma se preocupa por resguardar tu hogar contra hurto, incendio, terremoto, inundación, daños a terceros y asistencia domiciliaria.